¡Largaron el gran premio Polla de Potrillos! Trata de hacer la delantera el 3, bang, bang, boom. Dos cuerpos y cuarto lo sigue por dentro el número 2, Forky. A tres cuartos de cuerpo abierto el 10, Fonay. A dos cuerpos el 1, Moncalieri. A un cuerpo y medio viene corriendo por fuera el número 12, Alma Libre. A la cabeza el 5, Justice Cut. A dos cuerpos y medio el número 9, Un Run Run. A un cuerpo y cuarto por fuera el número 11, Kip Celebre. A un cuerpo y cuarto adentro el número 6, Kemaster. A tres cuartos de cuerpo viene corriendo el número 4. Janto en los últimos 750, siempre tres, bang, bang, boom. Cinco cuerpos de ventaja lo sigue el número 1, Moncalieri. A un cuerpo y medio por fuera corre Fonay. A un cuerpo y cuarto adentro está ubicado el 2, Forky. A un cuerpo y medio por fuera, Justice Cut. A la cabeza abierto viene corriendo el número 9, Un Run Run. A tres cuartos de cuerpo está ubicado el competidor 11, Kip Celebre. Los últimos 450, el puntero es el 3, bang, bang, boom. Tres cuerpos de ventaja lo sigue el 1, Moncalieri. Los del Gran Premio, Polla de Potrillos, ya están en la recta final. Bang, bang, boom. Dos cuerpos y medio lo sigue el 11, Kip Celebre. Por dentro viene corriendo el número 1, Moncalieri. Abierto está ubicado el 5, Justice Cut. Por fuera viene corriendo el competidor, Kip Master. Los últimos 100 metros, bang, bang, boom. El pescuezo lo sigue adentro, Kip Celebre. Tercero, Kip Master. 40 metros para el disco. Cabeza, cabeza, por fuera, el 3, adentro del 11, de fin en la novena. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.